Vamos a instalar y configurar el ID Profesional PyChamp, lo configuraremos con Anaconda para que use su intérprete de Python que gestiona el mismo Anaconda, así como los entornos virtuales que va creando Anaconda, por tanto sacaremos beneficio de esa instalación y en ambos lados, tanto en el ID como en Anaconda podremos ver los entornos virtuales, hacer uso de uno u otro y ver sus estructuras de paquetes que tienen dentro e instalar nuevas si lo necesitamos. Para instalar Anaconda vamos a la página del fabricante o de desarrollador JetBrains, se escribe JET y brains como cerebro. En la página jetbrains.com nos aparece una pestaña que pone Tools. En la pestaña que pone Tools hay un montón de herramientas que sirven para un montón de lenguajes, CR, Java, para programar en web, etc. Queremos específicamente la de Python, la que se llama PyCharm. Clicamos en ella y nos llevará a la página de descarga. Esta página de descarga pulsando en download nos bajará abajo y nos dará las dos posibilidades que tenemos. La primera posibilidad es la profesional pero esta versión es de pago y está muy bien porque tiene otras opciones más avanzadas pero de momento para aprender nos sirve la community que tiene todo lo que necesitemos y de momento nos va a sobrar y seguramente en un futuro pues podemos pensar en ampliarla. La una vez descargado PyCharm la versión community vamos a la carpeta de descargas para instalarlo y lo ejecutamos en el elevador le decimos que sí que o si estamos trabajando en linux posiblemente nos pida que seamos administrador en la siguiente ventana decimos next le decimos dónde queremos instalarlo en este caso voy a dejar el que está la ruta que está aquí me va a permitir una serie de opciones yo le voy a decir que me quiere un acceso directo al escritorio le podemos decir que me asocia lo punto para ahí también si queremos o sea todos los ficheros que creemos aunque sea con un bloc de notas en el escritorio y le terminemos con la extensión punto para que no lo abra automáticamente con PyCharm cuando le cliquemos doble clic en uno de ellos esto como queramos esto es opcional si queremos ponerlo si no y damos a siguiente y a install tardará un poquito en instalar cuando termine de instalar podremos ejecutarlo directamente o directamente en el escritorio si nos ha creado el acceso directo pues daremos doble clic y ya estaría yo voy a hacerlo como si fuera una ejecución normal con lo cual no pulsar el ram pero bueno tú puedes pulsarlo para que se ejecute la primera vez como quieras la primera vez que ejecutemos PyCharm nos va a hacer una serie de preguntas esto solamente es la primera vez con lo cual voy a ejecutarlo nos preguntará algunas cosas como puede ser compartir datos que esto es simplemente para mejorar el producto de JetBrains aquí podemos compartir o no compartir lo que queramos yo voy a pulsar que no y en esta ventana nos va a preguntar PyCharm que donde queremos crear nuestro primer proyecto si lo queremos crear en el escritorio en la carpeta documentos en una unidad de la nube como puede ser Dropbox o en otro sitio donde queramos crearemos un nuevo proyecto para hacer la prueba escribiremos donde queremos crear el proyecto por defecto nos lo va a añadir a nuestro usuario en windows y en otros sistemas operativos posiblemente también la carpeta de proyecto se va a llamar así queremos llamar así pues como queramos podemos poner mi primer proyecto mi primer proyecto Python se va a guardar la carpeta PyCharm project esto por defecto pero vamos lo podemos cambiar si pulsamos aquí en la carpeta se lo podemos cambiar ahora bien nos está preguntando el entorno que nos va a crear y va a usar en este caso va a crear un nuevo entorno virtual un virtual en que podemos decirle que sea de tipo conda o de tipo virtual en él sólo ya detecta conda que es anaconda entonces como queramos si lo creamos aquí o lo dejamos el virtual en que suele funcionar bastante bien o directamente que lo gestione conda y si nos fijamos se nos va a ir a esta carpeta de aquí al virtual es mi primer proyecto Python por qué se nos va aquí en la carpeta conda porque esta es la instalación de nuestro anaconda en la anaconda navigator si nos vamos a la carpeta que pone aquí de users mi usuario y anaconda 3 que es la tengo aquí abierta en la carpeta en estarán todos los entornos virtuales ahora mismo no tengo ninguno se me crearía uno que es acorde con el nombre del proyecto y esto es un poco por teoría de entornos virtuales los entornos virtuales lo mejor que se puede tener es uno por proyecto se pueden compartir entre varios proyectos pero por seguridad se suele crear uno por proyecto esto para echar ya lo sabe y te lo crea así automáticamente damos a create bueno también deja seleccionar la versión de python que son todas las que tiene instaladas anaconda y el ejecutable que va a ejecutar que está en la carpeta scripts aquí lo tendremos es que es ejecutable scripts con da scripts con da pero vamos esto no es del todo importante simplemente para que entienda la diferencia entre el id y lo que está tomando por así decirlo prestado de anaconda del administrador de conda vamos a ejecutar esto vamos a crear nuestro primer proyecto great ahora mismo lo está creando creando entorno virtual conda de esto tarda un poquito se puede ver abajo la barra de bueno si sale esta ventana del tip el tip simplemente son ayudas que te da para echar en cada vez que abres el programa para ayudarte a ser más ágil suelen venir muy bien leerse los en muchos entonces cada que lo habrá como no te lees uno y vas aprendiendo trucos sobre este y de que es bastante poderoso y muchos de los trucos son bastante útiles hay algunos que dice bueno esto no lo voy a usar tanto pero hay otros que son muy útiles se nos pondrán dos ventanas una derecha que será el fichero que vamos a editar el python que queremos crear con nuestro código y demás que en este caso nos viene un código de ejemplo que esto lo podemos borrar y a la izquierda nos va a venir el proyecto en cuanto esto es para echar que lo creen en la carpeta en ya podemos ver que está nuestro entorno virtual de todos estos ficheros que no tenemos que tocarlo ni siquiera más o menos sabe que existen pero simplemente que están ahí es de donde se va a ejecutar python y todas las bibliotecas paquetes que instalemos se van a instalar aquí en este en este directorio sin afectar a otras instalaciones con lo cual esto viene muy bien sobre todo si usamos diferentes proyectos y a lo mejor si estamos empezando a programar no lo notemos pero cuando llevemos programando tres o cuatro años veremos que hay proyectos que se han quedado muy atrás muy antiguos y que no queremos actualizar los paquetes por problemas de compatibilidades entonces cada uno en su entorno y así no se pisan y siempre podremos usar lo más nuevo siempre o lo más antiguo depende de lo que tengamos el indexado tardó también un poco la primera vez esto se ve aquí abajo y se ve que la barra que está aquí trabajando nos analizará un poco el ordenador eso seguro porque el indexado como todos los interesados suele consumir bastante pero es la primera vez después es bastante rápido como hemos dicho a la izquierda en el ide tenemos nuestro proyecto que está en esta ruta de aquí o sea en la ruta que hemos escrito antes que esto si vamos a esa carpeta va a estar si voy a esa carpeta echar projects mi primer proyecto y aquí está es lo mismo y por aquí que por el otro lado lo único que aquí no lo gestiona el propiedad antes de empezar a programar esperamos a que termine el indexado lo veremos aquí abajo cuando termine del todo continuaremos la primera vez suele tardar un poco unos minutos cuando termine de indexar ya podremos trabajar con comodidad y con un poco más de velocidad con bastante más realmente voy a maximizar el pie chart para tener el máximo área de trabajo disponible aquí tenemos las dos partes tenemos por un lado a la izquierda los proyectos y a la derecha los ficheros abiertos se irán abriendo en pestañas cada fichero en uno en este caso por defecto ya nos crea un fichero que tiene un código que podemos borrar no es un código útil simplemente es como un hello world que si lo ejecutamos va a funcionar un poco para que veamos todo lo que puede hacer en un momento a una tecla de acceso rápido como mayus f10 para ejecutar que lo mismo que pulsar aquí el botón verde de aquí de la flecha y qué más cosas tenemos aquí en los ejecuta las configuraciones de ejecución la configuración es esta de ejecución como el main que es la primera que tenemos ya puesta son las que nos va a decir dónde queremos que se ejecute cada fichero python podremos configurar otras pero por defecto no va a configurar una apuntando al intérprete de anaconda el que hemos configurado en este caso como configure el 3.8 de anaconda va a estar aquí si queremos cambiarlo en un futuro podremos cambiarlo en un futuro no va a venir bien porque podremos apuntar a otras instalaciones de python o incluso a otras instalaciones que estén en la nube o en otro servidor más bien si ejecutamos este primer programa que nos sale aquí de ejemplo si no va a imprimir pues hay pichar porque tiene aquí una función y tiene un if pero vamos a hacerlo más simple vamos a empezar con un ejemplo que sea un poco más comprensible para empezar queremos imprimir un par de números que se sumen entre ellos la suma de dos números por 57 dentro del print por ejemplo pulsamos la flecha verde o mayús f10 y ya tenemos nuestro primer programa funcionando que queremos imprimir un texto porque queremos hacer nuestro hello world de toda la vida de texto hola mundo pues igual y al ejecutar pues ya se mostrará perfecto la consola sale aquí abajo si creamos más ficheros que lo podemos crear con el botón derecho new python file aquí creamos otro fichero por ejemplo en mi script y aquí podemos programar otras cosas tener en cada fichero una cosa por separado para tener clasificado nuestro código y aquí voy a poner pues arroba punto con por ejemplo ejecutamos esto bueno aquí se ejecutamos esto fijaos que se ejecuta el main se me ejecutaría este fichero para crear una configuración rápida o lo bien bueno lo hacemos a mano la creamos aquí como hemos hecho antes de configuration o botón derecho la primera vez y run my script esto va a crear un un ejecutor a mano automáticamente no tendremos que hacerlo a mano y aquí sale entonces si pincha por aquí vemos que tenemos el main y el my script se han creado los dos ya podemos usar cada uno de ellos están aquí los dos podríamos haberlo creado a mano con el más completando estos campos pero bueno es más simple y más rápido de esta forma y bueno aquí tenemos las dos pestañas como esto es un ID con un poco de potencia podemos dividirlas y trabajar a la par de podemos decir dividir verticalmente y trabajar con un fichero con otro a par entre otras bondades que permite paychar por eso es un ID bastante potente en algunas ocasiones es bueno comprobar si el intérprete se está seleccionando bien sobre todo si ha habido algún problema con la instalación o no se ha instalado correctamente para ello y supongamos que no hemos conseguido ejecutar esto por alguna razón es importante comprobar que el intérprete se haya seleccionado correctamente para ello pulsamos doble clic en la tecla mayús la flecha hacia arriba que está junto al símbolo de mayor que y menor que dos veces y escribiendo intérpreter como está aquí escrito intérpreter vamos al donde pone intérpreter python console con las teclas de arriba y abajo y pulsando enter se nos abrirá donde está el intérprete de python cual está usando en este caso está usando correctamente el de anaconda pero podría darse el caso de que no se utilizara por otro lado el python interpreter nos va a dar todas las opciones y bibliotecas bueno paquetes que tiene instalado o que nos ha preinstalado el propio entorno virtual esto lo que tiene nuestro entorno virtual por eso está aquí el nombre del entorno virtual solo esto lo mismo lo podemos encontrar en anaconda porque lo gestiona anaconda si vamos a la parte de environments veremos que tenemos nuestro entorno virtual mi primer proyecto python y si lo seleccionamos veremos que tiene lo mismo que tener que tiene aquí el país porque lo seleccionó del mismo sitio de momento bueno dejaremos el base que es el que está por defecto simplemente para poder usar la consola mejor y aquí si esto está seleccionado el el anaconda correctamente y salen aquí debería de funcionar nos todo correctamente si no habría que configurarlo aquí también se puede configurar podríamos pinchar en la tecla buscar un conda environment y buscarlo nosotros a mano en este caso no lo voy a buscar a mano porque ya lo tengo encontrado automáticamente pero podría darse el caso de que lo necesitemos buscar a mano esto no es obligatorio si nos ha funcionado bien si nos ha funcionado todo correctamente no hay que hacer nada más y estaría todo hecho